En el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima, el padre José Noé Ruiz brindó información sobre la celebración de la fiesta patronal. Nos llena de alegría esta festividad y ya la estamos organizando nosotros aquí en la parroquia, estamos preparando ya la novena de misas que vamos a celebrar a partir del 21 de agosto, y por eso empieza la novena eucarística en nuestra parroquia. El sacerdote manifestó que el 30 de agosto es la alborada a la Virgen de Santa Rosa de Lima, por lo que desde muy temprano la parroquia estará celebrando varias actividades, poniendo en práctica los protocolos estrictos de bioseguridad en cada una de las misas. Esta eucaristía tiene que contar con un protocolo estricto, porque nosotros queremos ser responsables con la salud de los hermanos, con la salud de las personas. Y le he encomendado a un movimiento de nuestra parroquia, al movimiento de encuentros conyugales, que se haga cargo de guardar un protocolo serio en la misa de las 10 de la mañana y en la misa de las 5 de la tarde, las 12 eucaristías que tenemos en honor a nuestra santa patrona. Entonces los hermanos que vengan, los que vengan temprano estarán en el templo, los que vengan ya un poquito tarde estarán, gracias a Dios, en nuestra parroquia. Tenemos lugar para guardar el distanciamiento de 1.5 metros y el uso obligatorio de la mascarilla, la aplicación del alcohol gel. Gracias a Dios contamos con el Salón San Juan Pablo II. Los hermanos que ya no puedan estar en el templo van a pasar al Salón San Juan Pablo II. El párroco también manifestó que este año no se llevará a cabo la procesión de la Virgen por las principales calles de la ciudad, quien a la vez envió un mensaje de esperanza y de bendición a toda la feligresía. Te tendremos la eucaristía por la tarde, por la mañana. Si no tenemos la presencia del obispo, vamos a tener un delegado de Monseñor. Con edición de Miguel Parada, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.